Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio para promover la democracia a través de Telemedellín, siempre con vos. A partir de hoy, domingo, comenzamos en este horario con los debates de los candidatos a las alcaldías de los municipios metropolitanos, porque en Telemedellín los municipios eligen. Don Rubén Benjumea, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido también a este espacio dispuesto por Telemedellín para que los televidentes conozcan las diferentes propuestas de los candidatos a las alcaldías metropolitanas. Muy bien, don Óscar, muy buenas noches para usted también, para todos los candidatos que nos acompañan esta noche, a toda nuestra querida y amable audiencia. Usted lo ha dicho, hombre, vamos a dar la participación a todos los candidatos de los diferentes municipios de la área metropolitana para que expongan y demuestren qué es lo que quieren hacer en caso de llegar a estas localidades. ¿Sobie, municipio de Itagüí? Claro que sí, el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, sin lugar a dudas uno de los municipios más importantes de esta subregión del departamento y por eso hemos querido invitar hoy a los siete candidatos que aspiran a llegar al primer cargo de los itagüiseños. ¿Qué son? ¿Quiénes? Sí, señor, así es. Primero tenemos a Rosa María Acevedo Jaramillo, ella es la candidata por el Partido Centro Democrático. Nos acompaña también Nelson Acevedo Vargas, hace parte del Grupo Significativo de Ciudadanos Itagüí sin Corrupción. Bayron de Jesús, Caro Luján, hace parte también de otro movimiento significativo de Ciudadanos todos cabemos. Adriana María Cataño Muñoz del Partido Colombia Justa Libres, Diana María Cecilia Osorio Ramírez del Partido de la U, Carlos Arturo Holguín Moreno de Colombia Humana UP y finalmente nos acompaña José Fernando Escobar Estrada, integrante del Partido Conservador. En horas de la claridad, decirle a nuestros televidentes que los candidatos están sentados en el orden que aparecen en el tarjetón, que recordemos ese orden fue a través de un sorteo realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Son cuatro temas, Rubén, los que vamos a hablar esta noche con los candidatos a la alcaldía de Itagüí. Vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de infraestructura, por supuesto de empleo y, cómo no, de movilidad, que es uno de los temas que más preocupa a los itagüiseños. Cada candidato tendrá al principio un minuto para presentarse, posteriormente tendrá un minuto para responder cada una de las preguntas. Es la misma para todos, es la misma pregunta para todos. Ya les habíamos dicho internamente, pero también lo hacemos público, no hay espacio para réplicas, no hay espacio para contrapreguntas, pero si algún candidato decide o desea más bien hacerle algún tipo de pronunciamiento a alguno de sus contendores, pues lo puede hacer en el uso de su tiempo, o sea, de su minuto de respuesta. Así es, muy bien. Entonces empezamos con la presentación con la doctora Rosa María Acevedo Jaramillo, integrante del partido Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros. Un dato adicional antes de que empiece. Rubén, felicitaciones doctora Rosa, se está nuevamente estrenando como abuela usted, hace muy poco nació su nieto. Sí, muy feliz de estar esta mañana acá en Telemedellín. Un saludo muy especial a Oscar, Rubén, a mis compañeros de debate, a todo el equipo de producción. Gracias a Telemedellín por propiciar estos espacios democráticos tan importantes para ustedes los ciudadanos. Hola Itagüí, aquí estoy, diciéndoles y llevándoles a ustedes el mejor mensaje. Este es el programa de gobierno que erradiqué en la registraduría. Vamos por más, vamos por más. Responde a las realidades de los ciudadanos. Responde a las problemáticas de Itagüí. Yo conozco las realidades de Itagüí, los problemas de sus casas, de sus familias. Y aquí tengo la mejor propuesta para Itagüí, porque en Itagüí vamos por más, porque Itagüí será superior y en Itagüí todo será mejor. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con Nelson Acevedo Vargas de Itagüí sin corrupción. Buenas noches. Buenas noches Rubén, buenas noches a Óscar, a todos los televidentes de Telemedellín. Un saludo muy especial y un saludo muy especial a todos los itagüiseños. Yo soy Nelson Acevedo Techo y soy candidato a la alcaldía. He realizado cuatro periodos como concejal y he tenido el gusto de conocer al municipio de Itagüí a lo largo y a lo ancho. Conozco todos sus problemas, sus necesidades. Siempre de manera natural me he querido parecer más a los ciudadanos que a los mismos políticos. Cualquier persona me puede abordar en la calle y mi programa de gobierno está basado en lo que es el desarrollo humano para dar oportunidades, especialmente a las personas, en una relación directa en lo que es un municipio con mucha riqueza, pero que esa riqueza no le llega a la gente. Entonces hoy amorosamente les presento a todos los itagüiseños mi programa de gobierno y mis propuestas y las respuestas a los diferentes temas que aquí ustedes amablemente nos van a presentar. Muy bien, muchas gracias. El turno ahora para Bayron de Jesús Caro Luján. Buenas noches, candidato. Buenas noches, amigos itagüiseños. Quiero saludar muy especialmente a mis compañeros candidatos a la alcaldía del municipio de Itagüí. Agradecer a Óscar y al amigo Rubén Benjumea que nos hacen posible llegar a los itagüiseños. Yo fui concejal del municipio en tres periodos, diputado de Antioquia en dos oportunidades. Conozco a Itagüí y he participado activamente de todas las contiendas políticas que han manifestado la ciudad de Itagüí. Mi programa de gobierno está enfatizado en lo social, está enfatizado en las oportunidades, está enfatizado en acabar con la desigualdad, en mejorar la calidad de vida y en derrotar la pobreza de muchos itagüiseños que hoy hay en Itagüí con deficiencias educativas y de empleo. Muy bien, continúa la doctora Diana Cecilia Osorio Ramírez de Colombia de Justa Libres. Muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, mi nombre es Adriana María Cataño Muñoz. Así es, Cusera. Candidata por Colombia Justa Libres, un partido de principios y valores cristianos. Siendo itagüiseña de mi comunidad cristiana, estamos luchando por realmente brindarle derechos y garantías a nuestras comunidades, enfocadas siempre en construir tejido social como es la vida, la familia y nuestra sociedad. Vamos adelante con la ayuda de Dios, con nuestro programa de gobierno, trabajando de la mano de nuestra comunidad, porque yo sé que con Dios Itagüí será mejor. Dios les bendiga y muchas gracias a Telemedellín y a mis compañeros de mesa, mis compañeros de debate. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias a la candidata Adriana María Cataño Muñoz del Partido Colombia Justa Libres. En Telemedellín los municipios eligen. Continuamos con la presentación de los candidatos a la alcaldía de Itagüí. El turno ahora es para la doctora Diana Cecilia Osorio Ramírez del Partido de la U. Muy buenos días a todos. Agradecerles esta invitación en Telemedellín. A mis compañeros un gran saludo. Contarles que Diana Osorio es una itagüiseña, es la cesta de siete hermanos, madre de dos hijos maravillosos, Camilo e Isabela, y que la vida me ha regalado unas experiencias que hoy me permiten aspirar a la alcaldía de Itagüí. Soy contadora pública de profesión, analista de sistemas y análisis financiero, y también fui concejal de mi municipio durante estos últimos cuatro años, y pertenecí también, hice parte del gobierno anterior, siendo la tesorera del municipio, y desde ahí la vida también me ha generado varias oportunidades para manejar el municipio de Itagüí, y hoy presento mi propuesta de Creo en Ti Itagüí. Muy bien, muchas gracias. Continúa con su presentación el doctor Carlos Arturo Holguín Moreno, él hace parte de Colombia Humana UP. Buenas noches. Buenas noches, Telemedellín. Buenas noches, Óscar, Luén, compañeros de mesa. Presentamos un plan, un programa de gobierno orientado hacia el ser, hacia las personas, hacia la cultura, el desarrollo. Conozco de primera mano las dificultades de la familia, de la ciudad, por ser educador durante muchos años. Por estar en contacto con las madres de familia, dado que la mayoría de los irresponsables padres de Itagüí no se acercan casi a los centros educativos. Hacemos con ellos un tejido social, hacemos con ellos y conocemos las dificultades de todos. Ese es el programa de Colombia Humana UP, Unión Patriótica. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, profesor. Continuamos entonces y finalizamos además esta ronda de presentación con el candidato José Fernando Escobar Estrada, del Partido Conservador. Buenas noches, candidato. Buenas noches, Óscar, Rubén. Gracias a Telemedellín por invitarnos a su programa. Saludar a los candidatos. Soy José Fernando Escobar Estrada. Presento a los itagüiseños mi hoja de vida. Estudio en el Instituto Cristo Rey, ingeniero civil, especialista en gestión y procesos urbanos, candidato a mágister en políticas públicas y otros estudios. Llevo 25 años como servidor público. Y estamos presentándole a los itagüiseños trabajar y de Itagüí, una ciudad moderna con más oportunidades para la gente. En esta propuesta planteamos seguridad, movilidad, empleo, tejido social, participación ciudadana y cultura ciudadana. Queremos trabajar el ser, la familia y la comunidad como nuestra prioridad. A eso es lo que queremos trabajar en los próximos cuatro años en nuestro municipio. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos a José Fernando Escobar. Invitamos a todos nuestros televidentes para que participen a través de redes sociales con la etiqueta numeral Los municipios eligen. Y vamos a comenzar ya con la primera pregunta. De una vez. Para el doctor Nelson Acevedo Vargas, la primera pregunta. El tema es seguridad. ¿Qué va a hacer usted para combatir la criminalidad en su municipio y para evitar que vuelva la violencia vivida en el pasado? Bueno, yo quiero rápidamente hablar. La inseguridad según la misma policía metropolitana ha aumentado en Itagüí. Las lesiones personales pasaron de 379 a 836. El hurto a personas de 681 a 1.613. Hurto a residencias, 123 a 215. Y hurtos al comercio, 191 a 385. Esto es del año 2015 al 2018. La seguridad no tiene que ser solo judicialización, fuerza pública y cámaras. Aunque la mayoría de las cámaras que se compraron en Itagüí, la mayoría, más del 50%, hoy se encuentran malas. Es una inversión que alrededor del municipio le cuesta 67 millones por cada una. La seguridad es integral, con oportunidades, con educación, con oportunidades de empleo, con oportunidades de que la gente tenga cultura, sano esparcimiento. Para los jóvenes no sigan siendo las víctimas de los violentos ni de los vendedores de psicoactivos en Itagüí. Muchas gracias, candidato. Doctor Bayron, ¿qué va a hacer usted para mejorar la seguridad de su municipio y para combatir la criminalidad? Nosotros tenemos en nuestras propuestas de plan de gobierno poder hacer que Itagüí mantenga y mejore la seguridad. Pasamos de tener 850 agentes de policía a hoy tener 430. Nosotros necesitamos volver a traer agentes de policía. Necesitamos aumentar las cámaras en los barrios. Hoy de las 130 hay 70 que no están funcionando. Tenemos que hacer extinción de dominio a las casas de vicio. En Itagüí nos están aumentando el consumo de vicio porque si bien ya no hay estructuras que soporten el proceso de extorsión, mandaron el modelo de vender droga a nuestros niños y eso hay que exterminarlo haciendo extinción de dominio. Muy bien, muchas gracias, doctora Adriana María. Ahora sí, Adriana María, ¿qué vamos a hacer para combatir la criminalidad en Itagüí? Bueno, nosotros estamos ya pensando que realmente fortalecemos la fuerza pública con un proyecto autosostenible involucrando a la comunidad como veedora de que estamos de la mano con la fuerza pública y realmente tenemos en nuestro municipio 500, 500 policías de la fuerza pública que nos están ayudando a combatir. Se ha mejorado demasiado la criminalidad, ha mejorado mucho la seguridad. Vamos a continuar fortaleciéndolos a ellos y para combatir en nuestros colegios el microtráfico, entonces llevaremos nuestros policías con caninos. También estaremos fortaleciendo con cámaras. O sea, realmente hay muchas formas de fortalecer la fuerza pública y cuidar a nuestros ciudadanos en nuestro municipio. Vamos a utilizar la tecnología, los aidos, o sea, hay mucho. Entonces, unidos de la mano de la comunidad, vamos a ser veedores. Muchas gracias, doctora Adriana, ya se le ha acabado el tiempo, recordemos un minuto de respuesta. El turno ahora para la candidata Diana Cecilia Osorio Ramírez. ¿Qué va a hacer usted por la seguridad y cómo va a combatir la criminalidad? Hemos denominado a Itagüí una ciudad sin miedo. Queremos hacerlo con autoridad y contundencia a través de cada una de las redes comunales que queremos crear para que sea la misma comunidad la que se involucre en este proceso de seguridad. También tenemos un programa de convivencia general a través de la convivencia ciudadana todos aquellos momentos que se vuelven críticos en nuestra ciudad y que sea también a través de las escuelas de convivencia que podamos nosotros arraigar el problema de seguridad de nuestro municipio. También queremos trabajar en cada uno de los sistemas de seguridad de nuestro municipio para que efectivamente estos sistemas funcionen y que así a través de estas cámaras de seguridad y de los sistemas y redes nosotros podamos lograr tener la comunicación asertiva para lograr la seguridad de nuestro municipio. Muy bien, el turno es para Carlos Arturo Holguín. ¿Cuál es su propuesta? Estamos reconociendo que Itagüí ha mejorado en cuanto a seguridad. Hay deficiencias, indudablemente, pero estamos pensando, estableciendo y motivando a algunas personas que tienen vínculos con las autoridades para que se generen aquellos centros y comités zonales de seguridad para que se vuelva la seguridad en todos los campos. en el colegio, en todas las zonas. Las cámaras, hay que revisar aquellos momentos que son altamente complejos para desarrollar ese tejido informático que no logran establecer. Bueno. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al candidato. En Telemedellín, los municipios eligen, sigan opinando a través de las redes sociales con el numeral, los municipios eligen, reportándonos sintonías y, por supuesto, dándole a conocer también a los candidatos que hoy están acá cuáles son sus propuestas ciudadanas, sobre todo para quienes viven en el municipio de Itagüí. El turno ahora para José Fernando Escobar Estrada. ¿Qué va a hacer usted por la seguridad, candidato? En seguridad, no dar un paso atrás. Vamos a crear la Secretaría de Seguridad, Más Pie de Fuerza, Plan Cuadrantes, Itagüí Inteligente Digital, cámaras, drones, aplicativos móviles. Vamos a trabajar de la mano de la comunidad. Se hacen los consejos de seguridad todos los martes en la alcaldía y los sábados vamos a estar con la comunidad escuchándola. Allá va a estar el alcalde, el mayor de la policía, escuchando a la comunidad. Vamos a tener la policía canina dentro y alrededor de las instituciones educativas. El GAULA Itagüí se va a construir al lado de la estación de policía. Seguiremos trabajando, fortaleciendo la seguridad de la mano de la institucionalidad. También haremos plan cuadrantes en la línea, atendiendo a toda la comunidad y haciendo lo que son los operativos conjuntos policía, GAULA y fiscales en las entradas y salidas del municipio. Vamos a trabajar desde la institucionalidad, fortaleciendo nuestro municipio. Muy bien, y terminamos esta ronda del tema de seguridad con la doctora Rosa María Acevedo Jaramillo. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, la seguridad es un hecho metropolitano. Por tal razón tendremos que trabajar como ciudad pre-región y el área metropolitana tiene hoy una subsecretaría en la cual podemos gestionar recursos para mejorar los problemas de seguridad que tiene el municipio. Los problemas de seguridad de hoy no son los mismos de hace 10 años. Hoy los hurtos, el microtráfico y la extorsión son los principales problemas de seguridad en Itagüí. Vamos a trabajar de la mano de la tecnología. Vamos a fortalecer la fuerza pública. Necesitamos fortalecer a nuestros policías con la dotación que requieren, pero también trabajar de la mano con los organismos de seguridad, la fiscalía, el GAULA, la SIJIN, inteligencia para todo. Vamos a tener las oportunidades como un factor esencial para que los ciudadanos vivan mejor. Empleo, educación, oportunidades para ustedes, porque la seguridad es un tema integral. Pero quiero agregar que a los que están prometiendo aumentar el pie de fuerza, se les recuerda que el ministerio lo contó. Menos de 8 mil policías se rebajaron. Gracias, doctora Rosa, por su respuesta. De esta manera terminamos el primer bloque, mi estimado Rubén, el bloque de seguridad en Telemedellín. Los municipios eligen hoy con los candidatos a la alcaldía del municipio de Itagüí. Pasamos inmediatamente al segundo tema, que también es bien importante para los itagüiseños, el tema de infraestructura. Esta ronda la comenzamos con el candidato Bayron Caro Luján. La pregunta, candidato, ¿cuál es su plan de infraestructura? ¿Cuál es su plan de infraestructura vial y de obras públicas para el municipio? Vamos a trabajar fuertemente para hacer dos intercambios viales entre la calle 50 y Mallorca y entre la avenida Pilsen y Sabaneta. La congestión fuerte que se hace en Itagüí se hace a las entradas por la avenida autopista de la ciudad de Itagüí. Tenemos que trabajar fuertemente para llevar a los barrios otros procesos deportivos, para que hayan placas polideportivas, aumentar en las placas deportivas las cubiertas, hacer dos centros de desarrollo infantil, uno en el norte y otro en el sur, para que no solamente haya una congestión de estos niños, donde hoy hay mil, y yo quiero que hayan tres mil, en la parte norte y en la parte sur. Hacer la gestión para volver a reanudar el tema de los megacolegios, que hoy están en el piso. Muy bien, muchas gracias. Doctora Adriana, ¿cuál es su propuesta en obras públicas? Bueno, entonces, en este momento, como abogada especialista en familia, que me interesa el ser y reconstruir tejido social, creemos que en nuestro municipio no hay en este momento hogares geriátricos. No tenemos en este momento cómo fortalecer nuestra tercera edad. Y necesitamos hacerlo, porque tenemos en este momento uno en nuestro municipio, y todo el tiempo son haciendo rifas para poder fortalecer a estas personas de la tercera edad. Es triste, entonces, vamos a fortalecer esto. También no tenemos hogares de paso para nuestros menores. Y es triste cuando vulneran un derecho a un menor, lo maltratan o lo abusan, decir que vamos a llamar a Bienestar Familiar para pedir apoyo. Imposible. Somos un municipio de primera categoría y vamos a luchar por las garantías y los derechos del ser nuestra comunidad. Lo primero es nuestra comunidad. Entonces, nos hace falta en nuestro municipio. Está bien la infraestructura, se ha construido demasiado nuestra infraestructura, pero necesitamos, es la prioridad. Muchas gracias, candidata. El turno ahora para la doctora Diana Cecilia Osorio. ¿Cuál es su plan de infraestructura y de obras públicas para Itagüí? Bueno, garantizaremos los recursos para terminar cada una de las obras que están en estos momentos en ejecución. También haremos todo el equipamiento necesario para cada uno de los parques y sectores de las canchas de nuestro municipio. Muchas de ellas en el equipamiento necesario. Muchas de las obras que se han entregado en nuestro municipio de Itagüí han sido a medias. Tenemos que garantizar terminar cada una de esas obras y generaremos también algunas zonas verdes para el embellecimiento de cada uno de los sectores de nuestro municipio, generando así también una sostenibilidad del medio ambiente. También tenemos proyectado colocar y hacer la Casa de la Mujer, que fue un proyecto que presenté en el Consejo y que desafortunadamente no se aprobó, pero que también garantizará ese servicio a los ciudadanos, ese servicio a las mujeres, y que allí le ayudaremos a cada uno de los seres de nuestro municipio. Muy bien, el turno es para el candidato Carlos Arturo Holguín. ¿Cuál es su propuesta de infraestructura, obras públicas en Itagüí? Nuestra propuesta es de los siete proyectos que se están desarrollando en Itagüí. No se han terminado, muchos, muy graves. Son Metro Plus, Intercambio Vial, Centro de Eventos y Teatro Carviri, Maya Vial, Centro de Salud Cede Norte, ubicado en el Parque de Familia, los nueve megacolegios y el Polideportivo. Ambos, todos sin terminar. Estamos proponiendo y vamos a desarrollar el proyecto para edificación de tercera edad y recuperación de aquellos chicos con dificultades de narcodependencia. Terminar las horas iniciadas, fundamental, y revisar los proyectos de infraestructura que hay en el municipio, que tienen unos compromisos asumidos que son ineludibles. Ese es el propósito de la Alcaldía de Carlos Urguín. Doctor José Fernando Escobar, ¿qué va a hacer usted en infraestructura y obras públicas? En nuestra propuesta de infraestructura social vamos a trabajar dos intercambios en la autopista sur, quitar el separador central, terminar el Metro Plus, construir andenes incluyentes. En el tema deportivo, hacer la pista de skateboard para los jóvenes, seguir la línea de la pista de patinaje, construir también la Casa de la Cultura del Corregimiento y la Zona Norte, terminar toda esta infraestructura que está arrancando el alcalde, León Mario Bedoya, seguir trabajando de la mano del fortalecimiento de toda la infraestructura. Hay que mantener toda esa infraestructura que tenemos, tener las vías en buen estado, señalización, pavimentación, los semáforos, es decir, tener una infraestructura social, sostenible para nuestra comunidad. Muy bien, doctora Rosa, ¿cuál es su propuesta? Bueno, en infraestructura tenemos que terminar las obras iniciadas, el intercambio vial de Pils, en el de la Yurá, tenemos que hacer unas obras nuevas en la autopista sur, gestionar recursos con área metropolitana, vamos a trabajar el Metro Plus, es necesario continuar la obra del Metro Plus, estas dos administraciones han dejado esa obra parada y es supremamente importante para la movilidad. Andenes con accesibilidad, las ciclorrutas, vamos a trabajar el teatro Caribe, hay que terminarlo, todas las obras que están empezadas, vamos a hacer dos centros de armonía barrial, las canchas en los barrios, tenemos que adecuarlas porque muchas de ellas están completamente dañadas, en mal estado, gimnasios al aire libre, vamos a poner en funcionamiento el auditorio del sur y del norte para que ustedes puedan disfrutar, teatros artísticos, sedes comunitarias, todas las sedes comunitarias tienen que ser el centro de la oferta institucional, vamos a hacer el hogar de paso, el centro de bienestar animal y tendremos también el CDI porque necesitamos más cupos para nuestros niños, hay un gran déficit en ese primer nivel de educación. Esta ronda de temas de infraestructura y obras públicas la cerramos con el candidato Nelson Acevedo, ¿cuál es su plan, cuál es su propuesta, candidato? Bueno, José Fernando tendría que explicar mucho sobre la cantidad de obras inconclusas que han dejado las dos administraciones en las cuales él ha liderado el presupuesto, por ejemplo, tendremos nosotros que terminar MetroPlus, los nueve megacolegios que quedaron destruidos, demolidos y en potreros, nosotros haremos los intercambios viales, los puentes elevados para salvarle la vida a los peatones, nosotros trabajaremos todo el tema de equipamiento, los parques lineales, lo haremos en el Carmelo, totalmente abandonado, trabajaremos por darle el derecho fundamental, la infraestructura en agua potable y saneamiento básico en las veredas del municipio de Itagüí, derechos violados a pesar de que han tenido los recursos, el albergue para los animales abandonados, y haré las obras de mitigación del riesgo que esta administración no ha hecho, ni en las veredas, ni en el sector del barrio El Guayado de Itagüí. Muy bien, muchas gracias, le reclutamos a todos los televidentes que pueden participar con la etiqueta Los municipios eligen por todas nuestras redes sociales, dos temas importantes ya que redondeamos, seguridad e infraestructura, Oscar. Claro que sí, cada vez avanzamos más, pero todavía falta mucha tela por cortar, vamos a hacer eso sí, un pequeño corte de mensajes institucionales, ya regresamos, recuerden que este debate tiene el sistema closed caption para que las personas lo puedan activar desde sus televisores, no se muevan, ya regresamos aquí en este debate, en los municipios eligen. Estás viendo especiales periodísticos. Continuamos en este espacio para promover la democracia, la participación y la visibilización de las propuestas de los candidatos a las diferentes alcaldías metropolitanas. Empezamos durante esta noche de domingo con los candidatos a la alcaldía de Itagüí. Recuerden que ustedes desde sus casas, desde donde nos estén viendo a esta hora, pueden participar con el numeral... hombre, me enredé. La etiqueta. Los municipios eligen. Los municipios eligen. Sí, se eligen. Los municipios eligen. Es nuestra etiqueta para esta noche. Recuerden además que tenemos activado el sistema closed caption para que ustedes también lo activen en sus pantallas. Muy bien, vamos a empezar con el tercer tema de esta noche y es sobre empleo e industria. Y vamos a empezar con la candidata Adriana María Cataño Muñoz, y ella es parte del Partido Colombia Justa Libres. Doctora Adriana, ¿qué iniciativas tendrá para fortalecer la industria y la generación de empleo en su municipio? Bueno, entonces consolidaremos la iniciativa del primer empleo para dar oportunidad y acceso a la experiencia laboral a nuestros jóvenes. Organizaremos con nuestros empresarios y les diremos y organizaremos un acuerdo para que ellos realmente nos fortalezcan nuestro municipio con el empleo. Porque de verdad que llegan muchas gentes de afuera a nuestro municipio y nuestra gente del municipio sale de nuestro municipio. Entonces, con sentido de pertenencia trabajaremos el empleo en nuestro municipio. Incentivaremos a los empresarios para que realmente nos den empleo formal a nuestras gentes. Y no olvidemos a las madres cabeza de familia la ley 1232 del 2008, 1232 del 2008 fortalece a las madres cabezas de familia a nivel nacional y local también. Hay una de estas leyes las fortalece a ellas para que les podamos brindar no solamente capacitación sino empleo. Y se bajarán los parafiscales de los empresarios que ubiquen las madres cabezas de familia. Muchas gracias, candidata, por su participación, por su respuesta. Continuamos con la candidata Diana Cecilia Osorio Ramírez. ¿Qué va a hacer para fortalecer la industria y para generar empleo? Educaremos para el empleo a través de las técnicas y medias técnicas para que cada uno de nuestros jóvenes salgan capacitados para el sector laboral. También a través de convenios y estrategias con Cámara de Comercio, los empresarios, los ciudadanos y el Estado para garantizarle a cada uno de nuestros ciudadanos ese empleo que tanto necesitan. implementaremos también, ejecutaremos los planes sectoriales de desarrollo industrial y comercial de nuestro municipio. Haremos un marketing territorial para promover el desarrollo económico. Implementaremos los modelos locales de desarrollo de la economía naranja a través de la innovación y el emprendimiento. Y también tendremos todo el apoyo a programas públicos de ideas de negocio con los planes semillas. Y haremos todo el apoyo a actividades culturales y turísticas para la estrategia integral de desarrollo de nuestro municipio. Muy bien, muchas gracias. Doctor Carlos Arturo Holguín, ¿cuál es su propuesta? Empleo e industria. Empleo se apoyará mucho a las pymes, las madres cabezas de familia que cerca del 37% del municipio están en manos de las mujeres. Fomentar la empresa en esos sectores de las mujeres de los ingresos familiares es incentivar las empresas familiares, revisar aquellas dificultades que tienen en industria y comercio los empresarios para el pago de este impuesto. Apoyo social para aquellas empresas que están empleando a los itagüiseños. Muchos de ellos no son de Itagüí. y la revisión completa objetiva de los programas educativos ofrecidos en las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano para fortalecer la mano de obra laboral. Muchas gracias, candidato. El turno ahora para José Fernando Escobar. Empleo e industria en el municipio de Itagüí. Tres grandes estrategias para generar empleo en nuestro municipio. La primera es crear el distrito especial de la moda para volver a Itagüí, nuevamente la capital de la moda, bajándole los impuestos a todo el sector textilero en nuestro municipio que es uno de los que más empleo genera. Segundo, todo el corredor de la autopista. En este momento está en el área metropolitana aprobándose el PEMOT, Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial que quiere que ese sector de la autopista desaparezca como industrial, comercial y servicios y volverlo vivienda. Nos vamos a dar la pela en la revisión y ajuste del POT para que ese sector siga siendo el productivo en nuestro municipio porque genera cuatro grandes temas. Empleo, todo lo que tiene que ver con impuestos y programas de responsabilidad social. Vamos a dar el capital semilla a Itagüí, a los jóvenes, a los itagüiseños para que generen su propia empresa que Itagüí sea ciudad de empresarios. Todo esto lo vamos a hacer de la mano de la Cámara de Comercio a través de la Dirección de Desarrollo Económico haciendo los consejos empresariales de la mano de los empresarios. Muy bien, muchas gracias. Doctora Rosa, ¿cuál es su propuesta? El empleo en Itagüí, la ausencia de ingresos es uno de los principales problemas de nuestros ciudadanos. Si no hay ingresos, hay pobreza y si hay pobreza hay problemas. Miren, 400 mil millones de pesos en el cuatrienio ha recibido el municipio por el pago de impuestos de industria y comercio. ¿Y saben cuánto le han entregado estas administraciones a la entidad que tienen encargada de hacer todo lo que es generación de empleo? 3 mil 500 millones en cuatro años. ¿Cómo vamos a generar empleo de esa manera? Le cambiaron la naturaleza para evadir todas las normas de contratación y hoy mi propuesta para generarle empleo a 20 mil itagüiseños será el pacto triple E, educación, empresa, estado. Vamos a trabajar con el SENA, con la Cámara de Comercio para educar pertinentemente. El distrito Moda en Itagüí será una realidad. Banco del Emprendimiento y la Economía Naranja como industrias creativas para apoyar a los emprendedores y la ruta gastronómica. Vamos a fortalecer a nuestros comerciantes para que promuevan todo lo que ellos saben vender. Candidato Nelson Acevedo, ¿qué propone usted para generar empleo y fortalecer la industria? Itagüí sin corrupción no va a ser alianzas basadas en burocracia ni en intereses personales. Itagüí sin corrupción se la va a jugar por el empleo, con la educación, creando el Banco de los Pueblos, las oportunidades, el distrito de moda, textil, de confección. Nosotros en Itagüí educaremos, formaremos a las personas con el empleo, convenios con el SENA, con institutos técnicos, le daremos oportunidades a la gente para que tenga empleabilidad, capacidad de emplearse fácilmente, generaremos y apoyaremos el emprendimiento y haremos lo que se denominan las unidades básicas de desarrollo para que una persona en su vivienda pueda generar cualquier actividad económica sin que hayan impuestos regresivos. Nosotros flexibilizaremos y disminuiremos el impuesto de industria y comercio que hoy está haciendo que se cierren más oportunidades de empleo en el municipio de Itagüí y seremos con seguridad y vías para mejorar el emprendimiento y el trabajo. Es decirle mentiras a la industria de Itagüí que se le va a rebajar el impuesto. Cuando el candidato de la continuidad lo dice, en esta administración le subieron los impuestos a los industriales de Itagüí. Hoy, la gran mayoría de ellos quieren irse de Itagüí precisamente porque no hay garantías para trabajar con la gente. por eso no es bajarles mínimo respetarles lo que tienen que mantener en la ciudad. Para el tema de empleo vamos a hacer la ruta turística. Para el tema de empleo vamos a fortalecer las ideas de los jóvenes apoyándolos con recursos para que saquen adelante sus microempresas. Vamos a hacer una gran gestión con el SENA para que nos ayude a que nuestros jóvenes sean personas más calificadas y llegar con la oferta y la demanda al municipio de Itagüí. Muchas gracias candidato. Oiga, cuando uno empieza a hablar de política el tiempo se va rápido. Ya vamos a entrar en la recta final de este debate con los candidatos a la alcaldía de Itagüí durante esta noche de domingo porque en Telemedellín los municipios eligen. Vamos con nuestro cuarto tema, un tema que sin duda también es bastante importante y que preocupa bastante a los itagüiseños, el tema de la movilidad. Esta ronda la iniciamos con la candidata Diana Cecilia Osorio Ramírez del partido de la U. Doctora Diana, los proyectos de movilidad que se planean realizar en Itagüí son suficientes o cuáles pretende realizar usted? Bueno, en el tema de movilidad tenemos que garantizar un sistema de información y tecnología para la Secretaría de Tránsito de nuestro municipio y para cada uno de los agentes para que podamos garantizar la movilidad de nuestro municipio. También terminar cada uno de los intercambios viales que se vienen gestionando pero tendremos también dos intercambios viales que son fundamentales en nuestro municipio como es la calle 50 y como es el del pan de queso normalmente conocido como el pan de queso. Queremos también entonces poner en funcionamiento el tramo que llevamos del metro plus en nuestro municipio pero también garantizar los recursos para continuar con su terminación de este tramo y a través de las empresas que prestan nuestro servicio de público de transporte en nuestro municipio que le podamos garantizar llegar a cada uno de nuestros sitios del municipio a cada una de nuestras veredas porque hoy en el momento está muy complejo. Muy bien, muchas gracias. Continúa Carlos Arturo Olguín que hacer para solucionar los problemas de movilidad en Itagüí. Los problemas de movilidad tienen que ver con cultura, con educación porque si los transportadores manejan baja cultura, el peatón aprende a cruzarse las calles sin mucha prudencia. Es fundamental hacer este trabajo que ha hecho durante tanto tiempo, 25 y más años, el metro. Tenemos que culturizar a la gente y trabajar más en ese desarrollo, organizar más la malla vial. Eso disminuye la accidentalidad, además de la sincronización de los semáforos. Hay que recordar lo que dicen los ingenieros, tiempos y movimientos. Eso permite que haya una buena circulación en todo el municipio de Itagüí. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Se comió menos tiempo. Le quedó un tiempito, Le quedó un tiempito, profesor. Doctor José Fernando, los proyectos de movilidad que se planean realizar en Itagüí son suficientes o cuáles pretende realizar usted en su evento a la administración? Hay que seguir trabajando en movilidad a la pirámide inversa, dándole prioridad al peatón, luego a las ciclorrutas, vamos a construir andenes, ciclorrutas, luego seguir con el sistema masivo, el metro plus, el solo bus, trabajar en rutas, horarios y frecuencias, en el Itagüí inteligente digital, sistemas inteligentes para que nos ayuden en la línea de movilidad, dándole prioridad a ese sistema público en nuestro municipio. La construcción de los intercambios viales que hoy empezaron, hoy están poniendo la primera piedra en el intercambio vial de Pilsen, tienen los recursos garantizados al igual que el de Ayurá, seguimos necesitando dos más sobre la autopista y quitando ese separador central, seguir trabajando la unireccionalidad de las vías que es muy importante, la sincronización de los semáforos y toda esta línea de transporte en nuestro municipio, insisto, hay que seguir trabajando, dándole prioridad al peatón, a la bicicleta y al sistema de transporte público. Muy bien, doctora Rosa María Acevedo, ¿cuál es su propuesta? Bueno, una buena movilidad impacta positivamente el medio ambiente, la salud de los ciudadanos y la calidad de vida de todos los itagüiseños. Por esa razón, es necesario priorizar el transporte público con SoloBus, que es la empresa encargada del transporte público, vamos a trabajar para que las frecuencias sean más ágiles, porque hoy ustedes se quejan precisamente de la lentitud en el transporte. Vamos a fortalecer la Secretaría de Movilidad porque necesitamos que nuestros agentes se sientan acompañados y protegidos por la administración y por su alcaldesa. vamos a trabajar en terminar los intercambios viales que ya se los he dicho, promesa de campaña, se acabó la campaña, apenas se están poniendo la primera piedra. Vamos a hacer y a gestionar los intercambios en la autopista para que haya movilidad en la 50, la 51 y la 36, que es la de Pilsen. Vamos a trabajar andenes con accesibilidad, rutas, camineras, ciclorrutas y vamos a gestionar todo el compromiso de esta administración para que ustedes se sientan como debe ser. Muchas gracias. El turno ahora para Nelson Acevedo. ¿Su plan de movilidad de esos proyectos que se pretenden realizar en Itagüí son suficientes o hay que hacer más? Itagüí sin corrupción acabará con los contratos leoninos que han hecho estas administraciones. En el CETI, el cobro descarado de esas fotomultas, Itagüí tiene el grado más alto de asientalidad del área metropolitana en proporción de habitantes por encima de Medellín. La seguridad vial no hay, no existe. Hay que educar más a los ciudadanos para que tengamos más seguridad vial. Esas fotomultas que hoy tiene Itagüí, muchas de ellas ilegales, el carrito de las fotomultas gracias a estas dos últimas administraciones, ilegal. Hay que acabar con esa sinvergüencería, hay que construir semáforos, puentes peatonales, hay que hacer las ciclorrutas, hay que terminar el Metro Plus pero con vehículos eléctricos, hay que verdaderamente metérsela toda a los barrios y a las veredas que los tienen abandonados, sin vías, sin andenes, con inseguridad vial. La gente compite con los espacios, con los carros. Itagüí sin corrupción va a dar oportunidades en movilidad para todos ustedes. Muy bien, muchas gracias, se cogieron confianza al final. Sigue el doctor Bayron Caro, ¿cuál es su propuesta? El frío del estudio. Yo creo que se le acondicionado. Su propuesta para solucionar la movilidad. La verdad, en movilidad tenemos que tener un gran aliado que son los empresarios del solo bus. A ellos hay que apoyarlos para mejorar el tiempo en los ciudadanos para desplazarse a sus empleos y a sus viviendas. Por eso hay que hacer el flujo y contraflujo que es una gran idea que ya en marcha en otros países da resultado para la gente que utiliza el transporte público. Adicional a esto, no podemos hacer que los ciudadanos crean que las obras de hoy son el refuerzo de una próxima administración. ¿Por qué no las hicieron al comienzo de esta administración? Emprendieron una lucha de infraestructura para dejar a la gente convencida de que ha sido una buena administración. Itagüí no está bien administrado. Hay que hacer más ciclorrutas, hay que trabajar más en los temas de intercambios viales y hay que hacer en Itagüí una mejor movilidad para que los ciudadanos tengan... Muchas gracias, candidato, por su respuesta. Doctor Adriana, le correspondió a usted cerrar este bloque y cerrar también el debate en lo que tiene que ver con el tema de propuestas. ¿Qué va a hacer con el tema de movilidad usted? Bueno, qué bendición. Entonces, seguimos construyendo los andenes para las personas en situación de discapacidad, las franjas táctiles. Seguiremos con las ciclorrutas. Mejoraremos realmente nuestro transporte de solo bus, el transporte público. Se está terminando realmente los dos proyectos que es de Pilsen y Ayurá. Vienen dos muy importantes que es a la altura del tránsito y a la altura de la avenida Pilsen. También, qué rico poder tener las vías de 4G de movilidad porque son vías rápidas. pero yo quiero decirles que realmente comencemos y pensemos que nosotros necesitamos reconstruir tejido social, que las personas son lo más importante en nuestro municipio y que hay demasiada necesidad. Entonces, vamos a apoyarlos con educación, con empleo, capacitación. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por nuestra comunidad. Invito a mis compañeros a pensar primero en el ser, la vida y la familia. Gracias, doctora Adriana. Ahora sí, un minuto para despedirnos. Mi querido doctor Carlos Arturo Holguín, ¿qué le quiere decir usted a la población del área metropolitana y especialmente a la gente de Itagüí? Yo hago una recomendación muy importante. La educación es el enemigo principal de los malos gobiernos y que un voto a conciencia hace la diferencia. Si tienen en cuenta ese momento, con toda seguridad, Itagüí tiene que cambiar. Bueno, muchas gracias, candidato, por su participación. El turno ahora para José Fernando Escobar. Un minuto para que se despide y le diga a los itagüiseños por qué votar por usted. Bueno, invitar a los itagüiseños a que el próximo 27 de octubre nos acompañen en las urnas. Estamos a 35 días de elecciones. Decirles que José Fernando Escobar quiere de Itagüí una ciudad moderna con más oportunidades para la gente. Trabajar en la línea de seguridad, movilidad, empleo, participación ciudadana, cultura ciudadana, tejido social y desarrollo económico para nuestro municipio. El próximo 27 de octubre los esperamos en las urnas. Muy bien, doctora Rosa. Amigos, ustedes me conocen, conocen mi trayectoria, saben que le he entregado la mitad de mi vida a Itagüí porque lo amo, porque disfruto lo que hago, porque cada oportunidad de encontrarme con ustedes es la oportunidad para decirles que en Itagüí todo será mejor, que podemos cambiar la historia política de Itagüí, que Rosa se compromete a recuperar la confianza de los ciudadanos manejando con honestidad los recursos públicos. Esos casi 500 mil millones de pesos que ustedes pagan por conceptos de impuestos tienen que trasladarse en oportunidades y bienestar a los itagüiseños. Anoche, ayer en la tarde, a las 3 y 4 minutos nació Antonia, mi nieta, y ella me compromete más con Itagüí, con el futuro de cada niño, de cada joven, de cada madre cabeza de familia, de los adultos mayores, de la población en condición de discapacidad, de todos, porque Itagüí será mejor, porque vamos por más, porque todo será mejor. Muy bien, muchas gracias. Doctor Nelson Acevedo, un minuto para que se despida y le diga a los itagüiseños por qué deben votar por usted. Itagüiseños, voten por nosotros, Itagüí sin corrupción. Cuidado con esas campañas suntuosas, onerosas, porque quiénes son los que están detrás de esas campañas, quién las financia, quiénes son los que van a gobernar. Hoy gobernarán algunos candidatos aquí en estos sedes, mañana van a gobernar los contratistas detrás de las alcaldías. Yo los invito, itagüiseños, a que votemos por un Itagüí sin corrupción. Yo no me he robado un solo peso en cuatro periodos y no lo voy a hacer jamás. Itagüiseños, estoy comprometido con el desarrollo humano, el empoderamiento de las personas de sus propias capacidades. La gente no necesita que le regalen nada. La gente lo que necesita son oportunidades, el conocimiento, la salud. Ese hospital de tercer nivel lo vamos a tener porque con un billón 600 mil millones que ejecutamos en cuatro años, Itagüí no tiene desarrollo humano. Los enfermos en Itagüí tienen que irse a curar a otros hospitales de otros municipios. Itagüí sin corrupción. Mil gracias. Doctor Bayron Caro, ¿qué le quiere decir a la gente de Itagüí? Decirle a los itagüiseños que el próximo 27 de octubre pasarán cosas maravillosas para la ciudad. Nuestro programa de gobierno todos cabemos es incluyente. Deporte en el instituto porque hoy los contratan seis meses al año y hoy vienen a decir que van a ser un instituto de deportes cuanto en ocho años no los tuvieron. Lo mismo en el instituto de cultura. Los contratan seis meses al año y hoy vienen a decir que quieren tenerlos todo el año. por lo tanto es incluir a toda la población de Itagüí a que estén atentos a que el presupuesto de Itagüí no puede ser vulnerado. Hoy Itagüí está en crisis económica. Ayer les entregaron otros cinco mil millones más donde dejan el municipio en una deuda de 117 mil millones más. Hay que ser austeros y respetuosos con los impuestos de los itagüiseños. Muchas gracias candidato. El turno para la doctora Adriana María Cataño. ¿Por qué votar por usted? ¿Qué le quiere decir a los itagüiseños? Bueno, quiero decirle a mi hermosa comunidad que he sido del municipio, que amo mi municipio y que en este momento quiero política pública para nosotros los cristianos también. De acuerdo al artículo 19 y a dos resoluciones del Ministerio del Interior queremos política pública, queremos un Itagüí con Dios, queremos reconstruir tejido social, la salud, la educación, la familia como núcleo fundamental de la sociedad del artículo 42 de nuestra Constitución vamos a fortalecerla. Queremos escuelas de padres para nuestras instituciones, queremos que nuestra juventud sea cuidada, fortalecida y aún nuestra niñez también. Entonces, todo es con Dios, es lo más importante. Muchas gracias, doctora Adriana. Y terminamos esta ronda con la doctora Diana Cecilia Osorio Ramírez. Itagüiseños, creemos, queremos y nos merecemos un Itagüí planeado con futuro, con seguridad, con equidad y con oportunidad para todos. Por eso, queremos planear nuestro municipio durante estos cuatro años y dejarle en el 2023 el mejor Itagüí que todos los itagüiseños tenemos. Hoy, porque creo en ti, creo en ti, Itagüí. Muchas gracias, señores candidatos, candidatas, muy amables por atender esta invitación de Telemedellín. Rubén, un placer tenerlo por estos lados y que sea usted precisamente el encargado de iniciar esta tanda de debates metropolitanos, porque con este apenas estamos empezando. Y le tenemos además un dato, cada vez Río Negro está más articulado con el área metropolitana y dentro de este proceso también vamos a tener debate con los candidatos a la alcaldía de Río Negro. Así que espérense en el próximo mes de octubre, Dios mediante. Sí, así es. Muchas gracias a Telemedellín y a usted por invitarme. Muy interesante aquí la postura de cada uno de los candidatos del municipio de Itagüí de la alcaldía. Esperemos que en los próximos debates también haya participación. No nos despedimos sin hacerles una invitación. Que continúen conectados con Telemedellín, que sigan opinando con el hashtag los municipios eligen y que en minuticos viene el próximo debate con los candidatos a la alcaldía de Copacabana. Dios les pague. Continúen con nosotros.